Oye, ya de tu santo, te has cantado a ti. Este fin de semana, familias en México adelantaron la celebración del Día de las Madres y este es el motivo. Adelantamos el festejo, claro que sí. ¿Por qué? Cuéntenos. Pues es que entre semana, con el trabajo, la escuela, ya es muy complicado que podamos festejar y el tráfico y demás, mejor adelantamos. ¿Con quién festejas? Con mi mamá y con mi hija. Hay veces que entre semana no se puede, sí. Está bien. O sea que de una vez la traen a festejar. Sí, a festejarlo ahorita. Oye, ¿y el 10 de mayo entonces va a ser un día normal? Normal. El 10 de mayo, Día de las Madres, es el miércoles de esta semana y por eso Mariana, de ocho años de edad, celebró a su mamá trayéndola a disfrutar de sus platillos favoritos. ¿Qué le quiere decir a su mami en su día? Que la quiero mucho y que disfrute mucho su día. Después de este encanto de hija, ¿cómo se siente usted? Ay, pues muy, muy feliz, muy contenta que me estén aquí festejando y en un lugar muy agradable. La señora Rosy, quien festejaba con todos sus hijos, dijo que por el trabajo sería imposible que la acompañaran entre semana. A mí lo que me importa es estar con mi familia, no me importa tanto el día. Oiga, el miércoles hubiera sido difícil juntarlos. Sí, muy difícil. ¿Por qué? Platíquenos. Porque todos trabajan, entonces no todos tienen ese día libre. Mientras que los hijos de la señora María Elena viven en Baja California Sur y no encontraron vuelos para regresar entre semana. Pues ahorita mis hijos están aquí de visita, ellos viven en Los Cabos, Cabo San Lucas, sí, ella con nuestro hijo ahí está y pues venimos a dar un paseo acá para celebrarme. Algunas mamás no estuvieron muy contentas de adelantar el día. Pues como que me hubiera gustado más el mero día, ¿verdad? Pero como se va de viaje yo creo que dijo aquí la adelanto. Es complicado porque cae entre semana, ¿verdad? Exactamente, exactamente, pero muy contenta. Por cuestión de que cae en día laborable y otros compromisos que de repente ese día está muy lleno, pues creo que lo más conveniente es otro momento, pero cualquier día es mejor o bueno para hacerlo. Los músicos que son tan socorridos en el Día de las Madres estuvieron preparados desde el fin de semana. Afortunadamente nosotros tenemos eventos día 10. Los restaurantes y bares de las colonias Condesa y Roma de la Ciudad de México estuvieron listos incluso con murales de bienvenida. Nosotros sí pues nos prevenimos con, pues vaya con el pequeño mural que se hizo, también hicimos algunas bebidas, bueno unas presentaciones, unos aperitivos, pues para alguna promoción para las mamás. Algunos restauranteros afirmaron que luego de ser golpeados por la pandemia, esta celebración del 10 de mayo les dará un respiro. Va a estar, pero muy bueno, la celebración del Día de la Madre va a ser toda la semana. O sea que a los restauranteros les conviene que caigan tres semanas. Claro, nos conviene que caigan tres semanas porque festejan antes y después. Yo la quiero mucho, es una abuela muy maravillosa y pues que le dará estas flecitas porque es muy especial para mí porque la amo mucho. Y les mandamos felicidades a todas las mamás de México. Santos Brice, Fernández, Noticias NMás. Bueno, pero este miércoles siguen los festejos por el Día de las Madres. Gracias por ver el Día de las Madres.